Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la ceremonia de juramentación de las nuevas juntas directivas y reconocimiento de un nuevo grupo de adultos mayores organizados de Miraflores. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor la doctora Roxana Calderón Chávez, secretaria general de la Municipalidad de Miraflores. El doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano. Distinguidos integrantes de los grupos organizados de adultos mayores, señoras y señores. Miraflores, dentro de sus políticas públicas, estimula el proceso de protagonismo y ciudadanía de las personas mayores para que asuman su historia personal y colectiva. Defiendan sus derechos, mantengan su autonomía y tengan una participación activa en la sociedad. De allí, la importancia de crecer en comunidad. Cada uno de estos grupos se ha convertido en un espacio donde la amistad va creciendo y se transforma en una pequeña comunidad organizada que recibe el aliento del programa Devolvamos la mano. En este sentido, Miraflores impulsa la visibilidad y reconocimiento de estos grupos de adultos mayores. El pionero de ellos cuenta con 21 años de creación. Hoy contamos con 18 grupos asociados, reconocidos y valorados por la sociedad, construyendo al lado del señor alcalde la ciudad que todos queremos. A continuación, se va a dar lectura de la resolución de alcaldía número 111 del 25 de febrero del 2013, en la que se reconoce al nuevo grupo organizado de personas adultos mayores que a continuación se dará lectura con el permiso del señor alcalde. Resolución de alcaldía número 111, 25 de febrero de 2013. El alcalde de Miraflores, considerando que el artículo 84, numeral 2.4 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, en materia de programas sociales de defensa y promoción de derechos, la de organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación. Que en virtud de la ley 28.803, ley de las personas adultas mayores, y su reglamento aprobado según Decreto Supremo número 013-2006, MINDES, se establece el marco normativo que garantiza los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales vigentes de las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida y su integración plena al desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. Que mediante la ordenanza número 288, de fecha 7 de julio de 2008, se crea el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor SIAM, en la Municipalidad de Miraflores, con la finalidad de reunir a las personas adultas mayores residentes en Miraflores, a efectos que a través del SIAM participen de manera libre y voluntaria en todos los programas creados por la entidad en beneficio y atención del adulto mayor. Que la Gerencia de Desarrollo Humano, a través del Memorándum número 111-2013, del 19 de febrero de 2013, solicita el reconocimiento del grupo denominado Ritmo y Alegría, a fin de establecer e identificar las necesidades de bienestar y salud requeridas por este grupo de adultos mayores, que vienen desarrollando talleres de danzas folclóricas y participando en actividades que organiza la entidad a través de la Gerencia de Desarrollo Humano. Que a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante informe legal número 90-2013, de fecha 25 de febrero de 2013, concluye que es viable el reconocimiento formal del mencionado grupo organizado de adultos mayores, debiendo emitirse el acto administrativo correspondiente. Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20, numeral 6 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve reconocer al grupo organizado Ritmo y Alegría, de conformidad a los considerandos expuestos en la presente resolución. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Se va a proceder a continuación a la entrega de la resolución de alcaldía al nuevo grupo organizado de personas adultas mayores. Invitamos a su presidenta para que suba a recibir la resolución de alcaldía, doña Antonieta León de Osco. Aplausos. Aplausos. Felicitaciones. Se va a proceder a continuación a la juramentación de las nuevas juntas directivas de los grupos organizados de personas adultas mayores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Grupo de Apoyo al Adulto Mayor Armendariz Apamar. Cuya presidenta es Enma Maqueira Quirós, vicepresidenta Jessy Klateski, Rosa García Nava Tesorera, Carmen Luque Pérez Bocala. Aplausos. Distinguidas miembros de la Junta Directiva del Grupo de Apoyo Adulto Mayor Armendariz Apamar. ¿Juran por Dios y estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. ¿Van a tomar la fotografía? Muy bien. Luego de la juramentación, como indicamos, se van a tomar la fotografía las nuevas juntas directivas con el señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Grupo Fulvito Máster. Presidente Elías Neira Granda, secretario José Guerra Montes de Oca, tesorero Agustín Ferrari Rojas. Aplausos. Distinguidos miembros de la Junta Directiva del Grupo de Fulvito Máster, juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores los premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Club Ama Aternecer Feliz. Presidenta Lili Porcari de Coloma, vicepresidenta Amparo Rodríguez Bóries, secretaria Rosa Amelia González del Carpio, tesorera Isabel Inchaustegui. Buenas tardes, buenas tardes. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Club Ama Aternecer Feliz, juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor. Juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien y si no, que se los demanden. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Club Ama Carmelitas, presidenta Isabel Montenegro, vicepresidenta Dolores Bramacio, secretaria Sonia Coifman, tesorera Laura Elías Garcés, primera vocal Elizabeth Navarro García, segunda vocal Perla Galino de Parodi. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¡Qué gusto que vengan todas! Distinguidas damas de la Junta Directiva del Club Ama Carmelitas, juran por Dios y estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores del distrito os premen y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. 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 Felicitaciones. Club Ama Asunción. Presidenta Graciela Ormeño Muñoz. Vicepresidenta Teresa Vidal Cos. Secretaria Rosario Atalaya. Tesorera Rosa Rivas Acosta. Primera vocal Alejandrina Pecheri Saldarriaga. Segunda vocal María Flores Yauye de Lébano. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Club Ama Asunción. ¿Juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Sí. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos adultos mayores las premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. 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 Club Ama Santa Cruz. Presidenta Alina Guzmán Hidalgo, secretaria. Mónica Izaguirre Mezarina. Tesorera Elsa Rosales. Vocal Candelaria Yalta Vela de Suta. ¿No será al revés? Club Ama San Antonio. Presidenta Teresa Sosa de Joyle. Vicepresidenta Carmen Isabel Astete Llano. Secretaria Rosa Flores Remusgo. Tesorera Erlinda Medina. Primera vocal Juana Machaca. Segunda vocal Hipólita Juro González. San Antonio, ¿verdad? ¿Ama San Antonio? Sí, por el comón. Muy bien, distinguidas damas representantes de la directiva del Club Ama de San Antonio, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Grupo Amistad Parque Kennedy. Presidenta Ana María Arias Trauco. Vicepresidenta Francisca Ucañán Pascual. Gracias. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Grupo Amistad Parque Kennedy. ¿Juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos las premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Grupo Amistad Parque Kennedy. No va a ser un miércoles común y corriente acá en la iglesia. No va a ser un miércoles cualquiera. Grupo Caminantes Miraflorinos. Presidenta, señora Teresa Martínez Guerra. Tesorero, señor Pablo Rebata. Gracias. 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 Distinguidos miembros de la Junta Directiva del Grupo Caminantes Miraflorinos, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores los premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Gracias, doctor. Falta una foto más. Grupo Taichi Reducto, número 2. Presidenta, María Tamayo de Nieto, vicepresidenta, Elena Bautista de Rossi. Secretaria, Dora Tejada de Espinal. Tesorera, Teresa Lui Chong. Primera vocal, Dolores Rodríguez. Delegado deportivo, Eima Manrique. Gracias. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Grupo Taichi Reducto, número 2. ¿Juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Felicitaciones. Club Ama Armonía. Presidenta Laura Chávez Landeo. Vicepresidenta Clorinda Ruiz Peña Herrera. Secretaria Laura Fuentes Gallegos. Tesorera Enedina Camacho Manco. Vocal de Actividades Carmen Lozano de González. Vocal de Salud Judith Fajardo Liñán. Distinguidas damas representantes de la Junta Directiva del Club Ama Armonía. Juran por Dios y estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor. Sí juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de las juntas de los adultos mayores las premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Doral Més. FISTOS. Aplausos. Aplausos. Felicitaciones. Club Ama Huaca Pugliana. Presidenta, Doris Barzola. Vicepresidenta, Ruth González Salinas. Secretaria, Rosalía Minaya Rimac. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Club Ama Huaca Pugliana, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de las juntas de adultos mayores los premien, las premien, perdón, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Club Ama Solari. Presidenta, Elena Rossi de Bautista. Vicepresidenta, Dora Linares. Tesorera, Elsie Rojas. Secretaria, Rosa del Carpio de Bernoui. Vocal, Aida Martínez, Moscos. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Club Ama Solari, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Felicitaciones. Club Ama Virgen Milagrosa. Presidenta, Mónica Zabaleta. Vicepresidenta, Eva Lourdes Mego Morales de Villafana. Secretaria, Teresa Cortés Egarra. Tesorera, Maximiliana Coronado Huamán. Primera vocal, Everlinda López. Segunda vocal, Gladys Flora Caballero Flores de Sánchez. Asesora, Alicia Goicochea Mercado Viuda de Merino. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Club Ama Virgen Milagrosa, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos que se han establecido para el bienestar del adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que los integrantes de los grupos diversos de los adultos mayores las premien, y si no, que sean ustedes demandadas. Felicitaciones. Muchas gracias. 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 Felicitaciones. Grupo informático del adulto mayor. Presidenta, Margarita Ishida Ayuda. Secretaria, Cecilia Calle Gutiérrez. Vocal, Ana María Rebolledo Rabina. Gracias. ¿Se juraron el año pasado? Sí. Soy elegida. Sí, buena. Por primera vez en el año pasado, ¿no? Sí. Bien, distinguidas damas de la Junta Directiva del Grupo Informático del Adulto Mayor y AM, ¿juran por Dios y estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar del adulto mayor? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien, y si no, que se les demanden. Felicitaciones. 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 Asociación de Caridades San Vicente Voluntarias Vicentinas. Presidenta, Teresa Salinas Martínez de Ramírez. Vicepresidenta, Anabela Flores Cabeda. Secretaria, Olga Monzón Tesorera. Gloria Quevedo de Pozo. Vocal, Félix Alberto Espinosa Mamani. Vocal, Zoyla Cuadros Oliveros. Distinguidas damas de la Junta Directiva de la Asociación de Caridades San Vicente Voluntarias Vicentinas Acasvi, Juran por Dios y estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el bienestar de los adultos mayores? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos de adultos mayores las premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. 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 Grupo Ritmo y Alegría. Presidenta o Coordinadora, Antonieta León de Osco. Secretaria, Gabriela Jocamura Rivas de Nakama. Tesorera, Susana Luna Medina de Reyes. Distinguidas damas de la Junta Directiva del Grupo Ritmo y Alegría, Juran por Dios y por estos santos evangelios cumplir con los estatutos establecidos para el adulto mayor y sobre todo para su bienestar? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los integrantes de los grupos adultos mayores las premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. 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 Muy bien, ha sido la juramentación de las nuevas juntas directivas de los grupos organizados de personas adultas mayores. A continuación, damas y caballeros, palabras de agradecimiento a cargo de la señora Antonieta León de Osco, en representación de los grupos organizados. Agradezco, señor alcalde, el reconocimiento que hacen en esta oportunidad del Grupo Ritmo y Alegría del Reducto. Nosotros venimos bailando hace más o menos 15 años, y entonces para nosotros es una gran alegría que en este año se nos reconozca como un grupo que forma parte de la Municipalidad de Miraflores. Muchas gracias por esto. A continuación, damas y caballeros, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes, queridos y queridas amigas, señor regidor, señoras regidoras, doctor Carlos Contreras, gerente de desarrollo humano, y nuestra querida secretaria también, Roxana Calderón, secretaria general del Consejo. Esta es una tarde interesante y de alegría. ¿Por qué digo interesante? Porque cuando nosotros asumimos una responsabilidad y la expresamos, le damos una especial solemnidad. Y sobre todo que en este caso nos hemos comprometido a cumplir con el estatuto o los estatutos de los adultos mayores para hacer de esta comunidad una comunidad cada vez mejor, pero esa manifestación de voluntad nuestra ha sido hecha delante de nuestra comunidad y de cara a nuestro señor Jesucristo, haciendo una expresión muy clara de que vamos a cumplir nosotros todas las cosas que debemos cumplir como personas vinculadas en el desarrollo de la Municipalidad. Y fíjense que la importancia de los grupos es muy grande, porque son precisamente ustedes quienes se organizan, quienes realizan actividades y quienes canalizan esas actividades a través de la Gerencia de Desarrollo Humano. He visto mucha alegría, he visto mucha vitalidad, y eso a mí me llena de placer, de gozo, y también, ¿por qué no decirlo y confesarles algo que hacía mientras que uno de los grupos estaba aquí delante mío? Le agradecí a Dios por esta oportunidad de poder tener un grupo humano tan comprometido y que cree en su comunidad. Eso para mí es algo que me llena también de satisfacción y de alegría, pero también me compromete a seguir trabajando por nuestra comunidad y en especial no por los adultos mayores, sino por la juventud prolongada, que son ustedes. Ustedes saben que nosotros les tenemos un especial cariño y además que estamos siempre en comunicación y en comunión. Eso es algo que no podemos perder nunca y que siempre tenemos que tenerlo presente. Hace unos días atrás nosotros tuvimos, me parece que fue en el mes de diciembre, una reunión acá, donde explicábamos ciertas cosas un poco tristes para el distrito, como es la pérdida de posesión de la casa del adulto mayor. Hoy les puedo comunicar que gracias a la generosidad del Consejo, que ha aprobado por unanimidad la compra de una casa, estamos muy próximos a tener nuestra nueva casa en la zona de Armendariz o alrededores. Estamos muy avanzados con esta gestión, con esta actividad y pues yo quiero que esté un poquito más desarrollada para darles los detalles, pero hoy están recibiendo la primicia, estamos realmente encaminados y va a ser una casa de propiedad 100% de la municipalidad, como les prometimos en aquella oportunidad. Ahora, todas estas cosas no se podrían hacer si no hubiese verdaderamente ese espíritu, que es el espíritu que ustedes tienen, poseen, infunden, transmiten. Ustedes cuando vienen, se acercan y me hablan o sonríen, estoy yo sintiendo esa fortaleza, esa energía, esa vitalidad que les digo, me sorprende, pero me sorprende para bien y agradezco de que la puedan tener, porque eso es lo que, como decíamos hace un momento, nos compromete a seguir trabajando por ustedes para hacer de esta comunidad una comunidad cada vez mejor. Hace pocos días atrás, exactamente hace una semana atrás, nosotros inaugurábamos un nuevo puente peatonal aquí sobre la Bajada Balta. Muchas personas que están dentro del concepto de la juventud prolongada me han dicho que el puente les parece muy bueno, porque es un puente que no genera ningún tipo de esfuerzo poderlo cruzar. No hay escaleras, me decían, alcalde, me parece eso genial, porque yo voy y vengo con una facilidad increíble. Pero yo le decía a esta persona, pero usted qué me tiene que decir si usted forma parte de uno de los tantos grupos y también hace actividades, así como acá tenemos personas que hacen tai chi, fulbito, caminantes, etcétera, etcétera. Algo que sí les quiero pedir, nunca pierdan ese espíritu, ese espíritu de ser personas alegres. Queremos gente alegre, queremos gente constructiva, queremos gente que una. Así como en el caso del puente se unen dos orillas, lo que queremos es que haya siempre gente que nos permita unir espacios. Los peruanos necesitamos vivir de una forma más reconciliada. Esa es una sociedad que todavía, lamentablemente, está fragmentada por muchas cosas. Pero eso no debe existir. Tenemos que construir una sociedad más justa, más fraterna, más reconciliada, más nuestra, donde todos sintamos alegría de donde estamos. Yo me siento muy contento cada vez que camino por las calles de Miraflores y cuando me encuentro con las personas como ustedes, que tienen esa alegría a flor de piel. Hay algunas personas que lamentablemente no la tienen, pero no importa. Convirtamos a esas personas y llevémoslo por este gran puente, que es el puente de la unión y de la amistad, al que nos hemos comprometido a trabajar todos esta tarde, aquí en el Salón de Actos de Miraflores. Muchísimas gracias. Muy bien. De esta manera, señoras y señores, la ceremonia de juramentación de las nuevas juntas directivas y reconocimiento de un nuevo grupo de adultos mayores organizados de Miraflores ha concluido. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Y el doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, invita a todos los presentes a un compartir que se ha preparado para esta ocasión especial. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias.